Un hombre fue detenido por miembros de la Policía Nacional luego de apuntar con un revólver y amenazar de muerte a su cuñada en la comunidad del Aguacate de este municipio. El detenido responde al nombre de Francisco Comprés Almonte, quien de acuerdo con informaciones obtenidas, hurtó el arma de su abuelo Ramón Comprés, con la que disparó varias veces al aire y con la que luego apuntó a la cabeza a su cuñada Yoleni de la Cruz y le dijo que la mataría. De la Cruz se negó a dar declaraciones ante la Cámara, pero dijo que el agresor estaba bajo los efectos del alcohol cuando cometió el hecho. Explicó que además de amenazarla de muerte, dijo mataría a su abuelo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.